Hola chicos, buenos días, bienvenidos a una clasecita más hoy, esperamos que se encuentren muy muy bien todos ahí en casita, como pueden observar estamos las dos maestras de segunda que estamos listas el día de hoy porque hoy es una clase especial, hoy chicos no vamos a escribir en esta libretita sino que solo vamos a prestar atención a un buen besito y de igual manera vamos a realizar una manualidad, pero antes de explicarles por qué vamos a realizar una manualidad de qué se va a tratar el cuento, tenemos que saludarnos como lo hacemos en todas las clases antes de comenzar, así que todos todos ahí en casita pónganse de pie junto con nosotras y ahí vamos a cantar a la puerta de tres, una, dos, tres, buenos buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, muy bien, excelente chicos, ahora vamos a colocar nuestras manos al frente y decimos hola 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 la clase va a empezar perfecto chicos, ahora sí ya que nos saludamos como lo hacemos antes de comenzar nuestras clasesitas vamos a prestar muchísima atención, como ustedes ya saben estamos en el mes de enero y podemos observarlo aquí en la partecita de atrás de nosotras que tenemos a ciertas figuras que representan justamente el día de hoy, hoy es 6 de enero, en esa fecha estamos y de casualidad, de acuerdo a lo que ustedes ven aquí pueden reconocer o nos pueden decir que estaremos celebrando o de qué se tratará la clasecita del día de hoy yo sé que ustedes si lo saben, a ver fíjense de qué será vamos a estar trabajando excelente, es el día de los reyes, el día de los reyes magos, aquí podemos observar a nuestros tres reyes magos y también de este lado están otros personajes, pero para entender un poquito más cómo se llaman cada uno de ellos en dónde fueron, cuál fue nuestro recorrido, vamos a prestar la atención a la maestra Zulemi que nos va a explicar un poquito más al detalle muy bien, ¿cómo vamos a explicar pues este cuento? pues va a ser por medio de nuestros personajes, ¿verdad? ahí en cosita tienen que prestar muchísima atención porque después vamos a estar realizando lo que es una manualidad pero, como les mencioné, hay que prestar muchísima atención nuestro cuento se llama Los Reyes Magos hace una vez, hace muchos, muchos, muchos años existieron reyes que además de ser muy sabios, eran capaces de leer e interpretar las estrellas uno vivía en Europa, otro en Asia y otro en África los tres pasaban las noches mirando las estrellas lo que ninguno sabía es que una de ellas cambiaría su vida por completo entonces aquí ya nos dejaron en suspenso qué va a pasar con nuestros tres personajes que ya nos mencionaron acuérdense que miraban las estrellas entonces, ¿qué va a pasar chicos? tenemos por aquí un buen día, Melchor, un rey europeo de larga, larga, pero tan larga como su inteligencia estaba mirando las estrellas desde su palacio de pronto, vio una estrella fugaz que se detuvo arriba en el firmamento y brilló más que las de más Melchor se sintió tan intrigado que decidió encaminar hacia el horizonte para verla más de cerca así que cabalgó sobre su cabello y partió de viaje ya tenemos nuestro primer rey mago que nos acaba de mencionar ¿cómo se llama? muy bien Melchor entonces ya tenemos el primero vamos a ver qué ocurre Gaspar reinaba en Asia este es otro rey su cabello y barba eran castigo él era un hombre de gran sabiduría al igual que Melchor también vio la estrella desde su castigo y sin pensarlo dos veces montó sobre su cabello y emprendió la marcha tras la preciosa luz muy bien ya tenemos ahora dos este se llama Gaspar nos falta uno entonces vamos a escuchar cómo se llama en África otro rey famoso por sus predicciones astrológicas se encontraba mirando el firmamento su nombre era Balcazar y sobre él posó también la brillante estrella Balcazar corrió a sus establos por su cabello y se encaminó tras esa brillante luz chicos entonces nuestros tres reyes magos ya están en busca de esa luz brillante ya conocemos estos tres reyes que son los principales pero ¿qué sucedió con esa estrella? vamos a escuchar a la maestra Casandra muy bien chicos ahora sí como ya nos dijo la maestra Silenio ya nos contó una partecita del cuento pero ¿qué será va a pasar? que cada uno estaba en diferente lugar estaban intentando caminar si le vamos a prestar mucha atención ¿qué nos dice? al cabo de unos días de viaje los tres reyes se encontraron en el camino comenzaron a hablar del firmamento y de aquella nueva estrella que les atraía los tres llegaron a la misma conclusión la estrella los llevaría al nacimiento de un nuevo rey un rey de reyes todos estuvieron de acuerdo que un rey de reyes necesitaba regalos dignos de su persona Melchor decidió llevar oro por ser un tributo a un rey Gaspar llevó incienso en reconocimiento de su divinidad Balcazar llevó mirra para aromatizar y representar a Dios como hombre estos eran los mejores presentes de la época entonces aquí chicos ellos ya llegaron a una conclusión y es justamente lo que van a intentar buscar aquí si ustedes se dan cuenta ya aparecieron otros personajes ellos ya empiezan a imaginar ya están pensando un poquito más de qué es lo que les está intentando señalar esa estrella pero vamos a averiguar un poquito más tras un largo viaje los reyes magos llegaron hasta Belén justo ahí donde se había posado la estrella encontraron con gran alegría tal y como habían pensado un bebé pero ese bebé no estaba solo él estaba con su madre que se llamaba María y su papá que se llamaba José Melchor Gaspar y Valdazar se pusieron de rodillas frente al becebre donde dormía el niño y pusieron los regalos a sus pies desde entonces la madrugada del 6 de enero fecha en la que llegaron hasta Belén los reyes magos del oriente recorren el mundo para llevar ofrendas y regalos a los niños que se han cortado bien y colorín colorado este cuento se ha acabado entonces aquí con este cuentecito ya nos dijeron de que se trata esta fecha tan especial los tres reyes magos Melchor Gaspar y Valdazar iban en busca de esa estrella al principio no sabían que se iban a encontrar pero chicos a ver se prestar la atención aquí se encontraron debajo de esa estrella chicos quien estaba ahí muy bien había un bebé verdad que estaba en su pesebre justamente este bebé que tenemos desvelado y si se dan cuenta nuestro cuento tiene muchísima razón porque ese bebé no está solo tiene una mamá que se llama María y un papá que se llama José entonces chicos esto es precisamente nuestro recorrido el cuento del día de lo que estamos celebrando y ahí está también el principal que es nuestra estrella si se dan cuenta está justamente debajo del pesebre donde está el niño entonces chicos pues ahora sí ya que ustedes saben un poquito más sobre esto ya van a poder entender un poquito mejor respecto a la manualidad y si tienen ahí más personitas en casita ustedes de acuerdo al prendecito que escucharon el día de hoy pueden ustedes contarles un poquito más pues si ellos tal vez no sabían bien la historia ahora ustedes que ya la saben pueden transmitirlo y pueden contárselo a muchísimas más personas ahí en casita pero pues vamos a realizar nuestra manualidad representativa al día hoy 6 de enero para que de esta manera ustedes también tengan ahí un recuerdito de que se celebra en este día así que vamos a acercarnos un poquito para que puedan ver mejor los materiales muy bien chicos vamos a continuar con nuestra clase y como se les mencionó vamos a estar realizando lo que es una manualidad esta manualidad de que se trata pues en nuestro cuento nos platicaban sobre los tres reyes magos entonces vamos a realizar un rey mago acuérdense que ustedes pueden realizar ya sea uno dos o incluso los tres aquí solamente les vamos a dar lo que es una idea los materiales a utilizar son ya sea hojita en color foamy en este caso vamos a utilizar una carpetita que nos va a servir como base para nuestro rey mago que es de color durazno tenemos nuestra hojita de color verde en este caso puede ser hojita de color o foamy también nos va a servir hojita en blanco o foamy y nuestra hojita de color o foamy de color dorado y por último uno de color café estos son los colores que vamos a utilizar para nuestro rey en este caso vamos a realizar el que es gaspar ustedes van a utilizar diferentes colores si van a realizar ya sea todos los reyes magos o ya sea uno ahora esta es una parte de los materiales también nos va a servir lo principal que es un rollito de papel que tenemos ahí en casita así vacío sin el papelito ahí está chicos también nos va a servir nuestro silicón frío silicón caliente pegamento lo que tengan ahí en casita para realizar nuestra actividad nuestras tijeritas que siempre siempre son muy importantes nuestras tijeritas un plumoncito de color negro o azul dependiendo el que ustedes tengan ahí en casita y por último también nos va a servir material para decorar en este caso tenemos lentejuelas chicos entonces lo que ustedes tengan ahí en casita lo pueden utilizar este material para decorar puede ser ya sea pompones escarcha lo que ustedes tengan acuérdense que lo importante es su creatividad ya tenemos ahora sí todo nuestro material qué es lo que vamos a hacer el primer paso es tomar nuestro rollito de papel aquí está y qué es lo que vamos a hacer lo vamos a forrar con ayuda de nuestro foamy de nuestro cartoncito o incluso puede ser pintura de color durazno ya que vamos a simular lo que es la piel de nuestro rey en este caso ya tomamos las medidas para forrar lo que es nuestro rollito de papel únicamente vamos a colocar lo que es silicón y se va a forrar completamente lo que es ese rollito ahora vamos a colocar un poquito de silicón observen ahí con mucho mucho cuidado y únicamente se le va a colocar en la partecita de arriba porque va a ser la carita de nuestro rey mago entonces ahí vamos colocando lo que es nuestro silicón frío con mucho cuidado ahí está también puede utilizar lo que es silicón caliente o pegamento o pintura como ustedes gusten lo que tengan ahí en casita les va a servir para realizar su manualidad y ahí vamos forrando poco a poquito lo que es nuestro rollito de papel y nos va a quedar de esta manera si les queda un poquito largo ustedes lo pueden cortar ya tenemos completamente forrado lo que es la partecita de arriba de nuestro rollito pero si observan en la partecita de abajo pues no colocamos nada ¿qué es lo que va a ir aquí? vamos a estar colocando lo que es la ropita de nuestro rey mago en este caso vamos a utilizar lo que es esta hojita de color verde que va a simular su ropita y vamos a hacer lo mismo que hicimos al momento de colocar pues la anterior capa colocamos lo que es un poquito de silicón alrededor de nuestro cartoncito de papel y ya después con mucho mucho cuidado vamos a ir colocando la hojita de color verde ojo ustedes pueden utilizar otro diferente otra hojita de color diferente ya se va colocando lo que es la ropita de nuestro rey mago de color verde con mucho mucho cuidado y miren aquí ya tenemos lo que es el resultado pero observen la partecita de atrás aquí está lo que es pues las líneas que unen ya sea estas hojitas pero ¿por qué les estamos enseñando esto? porque esto va a ser la partecita de atrás va a estar guardadita chicos ahora una vez que le enseñamos este secreto ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a colocar la capita pero esta capita va a ir por la parte de atrás en donde les enseñamos la línea pero para que quede como una capita únicamente vamos a colocar lo que es silicón frío o caliente pegamento en la partecita de arriba porque si pegamos todo completamente ya no va a aparecer una capita entonces únicamente colocamos silicón en la partecita de arriba para simular lo que es su capita y por ahí vamos colocando lo que es nuestro silicón y presionamos muy muy bien para que se pegue completamente y vamos a hacer lo mismo del otro lado para que se pegue completamente y ya tenemos lo que es la capita de nuestro rey mago ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a colocar lo que es la barbita de nuestro rey mago en este caso vamos a utilizar lo que es una hojita de color café ¿qué es lo que vamos a hacer con esa hojita de color café? si observan muy bien ya tiene lo que es unas tiritas chicos vean tiene estas tiritas que lo único que hicimos fue doblar ¿cómo quedó de esta manera? ¿qué fue lo que hicimos para que quede de esa manera? lo único que hicimos fue primero cortar una pequeña tirita como va a enseñar la maestra de esta manera vean y después con el filo de nuestra tijerita hicimos lo que es esta pequeña curva ojo para esto nos debe de ayudar mamá porque nos podemos cortar puede ocurrir algún accidente entonces mamá va a presionar muy bien y va a formar lo que es la barbita de nuestro rey y de esta forma se va realizando observen como queda ahí está chicos y aquí pueden observar que ya colocamos lo que es su barbita chicos pero a los costaditos también vamos a colocar un pedacito de barba pero va a ser un poquito más largo ya que debe de comenzar lo que es en la partecita de arriba y vean que tiene la misma forma ahí está son dos ya que va a ir uno en cada lado este observen vamos a colocarlo desde la partecita de arriba hasta la partecita de abajo entonces colocamos nuestro silicón de esta manera y después colocamos nuestra barbita presionamos muy muy bien y ya tiene una partecita vamos a hacer el mismo procedimiento del otro lado colocamos lo que es nuestro silicón y después colocamos nuestra barbita chicos ahí está de esta manera ya vamos casi casi finalizando nuestro rey mago ¿quién hace falta nuestro rey? excelente chicos su corona la coronita aquí ya está listo ya lo realizamos tiene lo que son estos piquitos este va a ir en la partecita de arriba de nuestro cartoncito entonces todo 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 va a estar cubierto por nuestra coronita con mucho mucho cuidado aquí aquí ya tenemos lo que es el resultado ya con su coronita lo que vamos a hacer ahora es colocar y más que nada decorar la corona de nuestro rey con ayuda de lentecuelas aquí van a utilizar lo que es su creatividad como ustedes gusten ahora les vamos a enseñar cómo nos va a quedar a nosotras ya tenemos lo que es el resultado final lo que le colocamos a nuestra coronita fueron algunos detalles como les comentamos y ya pues le colocamos lo que es su carita su ojito nariz algunas chapitas por ahí y nuestro rey mago ya está listo chicos vean qué bonito quedó no se les olvide tomarse una fotito y portar el uniforme de la escuela chicos acuérdense también que es muy importante por ahí ya sea realizar uno dos o los tres reyes magos chicos ahora sí estamos listos para despedirnos y para eso nos vamos a cambiar de lugar muy bien chicos pues así llegamos al final de la clase del día de hoy esperamos que les haya gustado demasiado y también esperamos que ustedes realicen la manualidad así como les mostramos lo que realizamos el de nosotros y recuerden solamente tienen que hacer uno si quieren hacer los tres igual y está perfecto lo pueden realizar y ustedes pues ya saben van a trabajar con los materiales que tengan ahí en casita ustedes van a decidir cuál es el que quieren hacer le pueden poner las ropitas tal vez hasta de otro color la próxima vez ustedes van a buscar sus materiales similares a la tonalidad que ustedes requieran utilizar entonces pues así llegamos ya al final de nuestra clase y que tenemos pues despedirnos para ya cerrar esta clasecita tan especial en el cual pues es 6 de enero el día de los reyes marcos así que pues vamos a colocar nuestras manitas en frente chicos para despedirnos y decimos hola, hola hola, hola hola, hola la clase terminó hola, hola hola, hola hola, hola la clase terminó excelente muy bien chicos pues nosotros nos vemos en nuestra próxima clasecita esperamos que se la pasen muy muy bien el día de hoy y que también realicen todas sus actividades y recuerden contarle a muchas personas todo lo que vimos en esta clasecita así que nos vemos chicos cuídense muchísimo les mandamos un fuerte abrazo hasta luego adiós